¿Qué vas a decir tú las palabras, cerdo asqueroso? Vale, son azul y verde, les podéis votar Que encima me pega decirte cerdo asqueroso porque como bar de cerdo Oye, pero Adel, ¿tú eres capaz de convocar un puto meeting para decir que son ellos? De verdad, es que madre mía, de verdad Mucho esfuerzo Adri, tira la ruleta, Adri, tira la ruleta Eh, no, ahora no, primero te disparo, luego ya Todavía no está, si... No la pienso y disparo Estoy aquí todo el día y no puedes girarla todo el día Espera, que no la tiráis, Jorge, que te parto Yo que sé, tío, tampoco tan tarde, o sea Yo creo que es que la tiramos a las cinco, eh No sé A ver, Jorge, ve al azote Y si quieres poder decir unas palabras tú también Me parece bien Vale, me estoy poniendo a... No reporten cadáveres, eh, no pasa nada No reporten Azote Adi, van a por ti El azul va por ti Corre, Adri Bueno, moriré con dignidad Tengo miedo No, es que realmente como estoy yendo a matar a Jorge tampoco pasa nada Van a hacerse doble kill Están los dos Ay, ay, ay Doble kill, doble kill ¿Me han matado? No, no me han matado Sí, se lo pudo No, que no, que no Te han rebanado la cabeza ¿En serio? Dice, no mamá, ¿en serio? No sabía que le había rebanado la cabeza Increíble, Adri Porque maestro se ha acabado Adri, yo estoy en lugar Partidazo, eh Partidazo en Amunders Si quieres, mátame de un puñetazo en plan Hulk Aunque bueno, me voy a matar la caída Va, va, me parece bien A ver, ¿cómo prefieres? ¿Puñetazo Hulk o pistola? Tú eliges A ver, puñetazo Hulk Unas palabras que decir, Jorge Te quiero, nena Yo también Yo no Me tiro, a ver Que tú eres inútil Y no me has empujado, ¿vale? Me he tirado Ahora tú me he clavado un árbol, eh Me he clavado un árbol Me he empalado un árbol Vas bombardeado Ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que te he bombardeado? Me pone Ikado Te ha bombardeado Pero si no he tirado el C4 Bueno, espera Adri, una pregunta Cuando te matan ¿Suelta el C4 o algo así que tengas en la mano, bro? No entiendo No Eres tú, que eres una mierda De persona Que no sé cómo te he matado Bueno, a ver, pues mátame ya Es que para subir allá arriba Sí, eso es Empezamos en 4 segundos O sea, yo no digo nada ¿Estás en la puerta del casino? No Pues ve para allá No, tío Me ha matado un retrasado, eh Joder, macho ¿Cómo perder el dinero? Fácil, sencillo Para toda la familia El rey de los tripulantes No me toca impostor Creo que sale, chales En plan Yo metaría a Alex Juegamos un gas Adri, juegamos un gas Vamos a jugar un poco de mongas Voy, un momento Sí, vale Pero ya Mira, lo pongo del alto yo Y es que me hago pruebas Venga, eh Yo lo pongo Pum No, no, no Tío, es que nunca me toca ese No morías, eh Es que Adi, te han matado ya Adi Genial Ya me han matado Yo pisando el cadáver De Jorge ¿A quién quieres que funemos? Adi, a quién quieres que funemos Eh, funar a... A Yono El Yono ese me parece un calamidad ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene? Es negro Pero que... Que Yono soy yo Que soy yo, Adi Me ha matado él Me ha matado él Pero... ¿Qué dices? Me ha matado él Pero que soy yo, Adi El Yono Me ha matado el Yono, eh Pero que ese soy yo, tontito Que no, no eres tú Me ha matado el Yono Era negro Pero ese no eres tú Pero que yo no soy yo Me he cambiado el nombre Me he cambiado el nombre Pero tú no eras el Pepe No Pues te acabo de delatar Por toda la cara, eh Perdón A ver Yo voy a mirar quién es Pero ¿Cómo que me acabas de delatar? Pero si soy más tripulante Que la hostia Más tripulante Bueno Eso dice la mi cadáver Más tripulante Eso dice la mi cadáver Voy a usar una prueba que haga ruido Para 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 poder A ver La prueba que haga ruido, coño Oye, no me cargo de esta mierda Eh, Adi Me ha matado Me ha matado